muy buenas a todos bienvenidos a expresarte dibujo en esta semana voy a ir subiendo los jefes de cophet que me habían quedado pendiente el de hoy va a ser Hilda Verde que había sido propuesta por Fox Nexus, Ken Terron y Hugo Landa como siempre le voy a dejar el paso a paso para que ustedes lo puedan hacer en sus casas recuerden ir pausando el vídeo en cada etapa así para que lo puedan hacer lo más parecido posible y como siempre lo voy a hacer con la microfibra a pintar con marcadores y a darle sombras con lápices de colores voy a comenzar marcando dónde empieza y dónde va a terminar luego voy a dividir en cuatro partes iguales verticalmente y voy a hacer una marquita en la mitad para que el dibujo me quede centrado y lo que voy a hacer después es un óvalo que va a abarcar el último cuarto pero que no va a estar justo en el medio del centro sino que va a estar un poquito más a la izquierda este óvalo va a ser la rueda de la bicicleta que tiene Hilda Verde después de ahí hacia arriba a la mitad hasta donde termina el primer cuarto va a estar todo el cuerpo de este voz entonces lo que voy a hacer es primero tomar dos de estos cuartos y los voy a trasladar hacia el ancho y después voy a unir toda esta forma para que me quede como si fuera una gota acostada pero sin la punta que esto va a ser el cuerpo y a la izquierda voy a hacer un círculo que me va a servir para la cabeza ven queda como un helado pero acostado y en la punta voy a dibujarle la parte de la hélice que es también un óvalo pero no tan angosto como el de abajo bueno luego marco la parte de la hélice con una línea recta voy a marcar dónde van a estar los brazos del lado derecho le hago el círculo de lo que sería el hombro la línea del brazo y un círculo para las manos luego voy a marcar el eje más o menos del centro de la cabeza así que está a la izquierda porque están tres cuartos y después marco el otro eje para los ojos y hago dos óvalos que van a ser los ojos un triángulo bien alargado para la nariz y con dos curvas voy a hacer la boca que la parte de la comisura tiene que ser más angosta luego voy a dibujar el pelo voy marcando todo el contorno así del pelo con líneas curvas como si fueran pinches y le agrego el grosor al costado después le voy agregando el grosor también al brazo unas franjas las muñequeras y dibujo los dedos con formas rectangulares bueno voy dibujando la parte de abajo y le agrego el grosor que tiene abajo también a las ruedas le voy agregando todo un óvalo adentro y con dos óvalos voy a hacer los pies primero hago el derecho y marco una curva para el pie derecho y del otro lado el izquierdo también si lo hago más recto y el óvalo va a estar atrás luego marco la parte del centro y sigo con el hélice más o menos en un tercio o más arriba de la mitad hago un círculo y la parte de abajo de la hélice después hago una diagonal y marco lo que sería la flecha que tiene arriba bueno sigo definiendo esta parte de acá a la derecha si con un rectángulo y un círculo y lo que voy a hacer ahora es ya remarcarle todo el detalle a la cara empiezo por la nariz y el ojo hago como siempre un óvalo y el triangulito que es típico de Cuphead que sería el brillo bueno marco también la pupila la ceja que la ceja van a estar hacia el centro porque es una risa diabólica como es un jefe y una risa de malo hago una curva para el cachete y marco toda la otra ceja que tiene que estar más abajo en el centro si lo repito después le hago el párpado la pupila y el brillo también sigo con la boca que acuérdense que la comisura tiene que ser más angosta y voy a marcar los dientes le hago la división en el centro de los dientes y voy a continuar con la parte de la cara y toda la parte inferior marcando también lo que sería el pelo acá le hago la división en el centro del pelo y sigo marcando del otro lado continúo con la parte superior dándole la forma que ya tenía hecho y ahora voy a pasar al cuerpo remarco el contorno superior la parte del brazo, el círculo acá tiene como una división y voy a agregarle un ala que tiene ahí al costado que está atrás del brazo por eso está un poquito tapada luego continúo con la de arriba que tiene forma también de triángulo y sigo detallando esta forma acá al costado le agrego bueno el círculo de la parte de atrás del hélice y el otro círculo externo continúo con la parte superior haciéndole los detalles remarco el círculo este del centro y le agrego el grosor a la flecha y las puntas son el de la derecha es como un triángulo y el de la izquierda es como una D luego bueno marco todo el brazo la muñeca y la mano la mano hay que darle un poco de forma así tiene que ser más ancho en la punta de los dedos y más angosto en donde nacen los dedos marco esta parte de acá abajo que es como si fuera un tutu pero bien cortito y sigo con la parte inferior con los pies y con el zapato que en el zapato hay que hacerle adentro otro óvalo pero pegado a la izquierda bueno le hago los pedales también que no había hecho y remarco toda la rueda de la bicicleta yo le digo bicicleta pero en realidad no es una bicicleta le hago el parche ahí abajo y sigo marcando toda la otra pierna bueno ahora me falta solamente el brazo izquierdo que tengo que hacerle el grosor había hecho la línea para más o menos darle la forma y después le agrego el grosor y desde el círculo le voy agregando los dedos que acuérdense que en Cuphead solamente tienen cuatro dedos en el pulgar y tres arriba bueno y acá está el boceto ya está terminado si bueno acá le corrijo un poquito la muñeca le hago más curvo y lo que voy a hacer ahora es remarcarlo con la microfibra si hay que remarcar todo así que esta parte va a estar mucho más rápida y una vez que terminamos lo que vamos a hacer es borrar con una goma así solamente queda el entintado si le marco los parches y esta marca que tiene en la ceja bueno y acá pueden ver como queda terminado el dibujo si una vez que lo entinté voy a pasar a pintarlo comienzo con el cuerpo si lo voy a pintar de rojo y después las hélices y el hombro así donde nace el brazo tiene que ser un rojo un poquito más oscuro y acá le pongo todavía más oscuro y en el pelo va a ser un bordeaux un bordeaux bien oscuro voy a pintar la parte de abajo así que sería como un vestidito y los zapatos el color tiene que ser salmón lo mismo que las pestañas salmón o si no un rosa un poquito más fuerte bueno pinto las pupilas de negro y toda la cara con un color lo más parecido a un color piel que tenga lo mismo para los brazos y las piernas bueno con marrón voy a pintar esta parte de arriba la de la derecha y con un color más parecido a un ocre abajo el círculo y el óvalo de la derecha y con uno más oscuro pinto lo otro las muñecas y las puntas de la flecha de arriba la pinto con amarillo y con gris le hago algunas sombras al costado y algunas líneas curvas para que parezca el hélice como que gira y con la microfibra también líneas sueltas abajo igual pero sin ponerle el gris pinto el pedal de oscuro bueno y ven y acá lo voy poniendo más rojo para que sea más oscuro el hélice y con lápiz le voy a agregar sombra en la parte de abajo con un bordó le voy a hacer más oscuro y después con negro para que tenga volumen con blanco levanto algunos brillos y en las muñecas le agrego en el centro y con amarillo le agrego alrededor de la muñeca para que parezca la luz lo mismo que en la punta de la flecha con un color piel le voy agregando sombra a la cara en el costado derecho y abajo de las cejas y debajo de la nariz y con el bordó también le voy a agregar un poco de sombra abajo del cuerpo así en el vestido y con marrón en la parte de arriba del hélice también le voy a agregar marrón abajo para que tenga más contraste con gris le agrego algunas líneas también para que parezca que está girando y algunas sombras en los dientes bueno le sigo poniendo un poquito de color piel y ya está acá pueden ver cómo queda el dibujo terminado espero que les haya gustado y si les gustó acuérdense suscríbanse y pongan like así nos ayudan a seguir creando nuevos videos y nos vemos en el próximo video que seguro que va a ser el sábado un saludo y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.